El encofrado El encofrado La encofrado La encofrada La zona En primer lugar La encofrad El encofrado Hay aproximadamente 90 metros. Ahora vamos a contar la cantidad de metros de la obra con encofrado y la cantidad de metros de la obra que tuvo durante por lo menos una o dos semanas el encofrado colocado y ya desencofraron. Ahora estamos en el punto donde se termina el encofrado, donde hay parte de los tabiques que están encofrados y otra parte que no, que ya desencofraron. Hasta acá caminamos más o menos 50 metros. Primero teníamos 90 metros de zanja y solera, 50 metros de canal encofrado y ahora vamos a ver cuántos metros de canal desencofrado. Les comento a ver las maderas que utilizaron para el encofrado y son, bueno, fenólicos, obviamente. Y después tenemos cabios de 3x3, creo que todo lo que estoy viendo ahora es de 3x3 pulgadas. Y con esto completamos los 200 metros de obra. Acá hay un cambio de dirección. Aproximadamente a 45 grados. Acá está el entablonado y hay un pequeño pasillito para pasar y acá se ve ya el conducto terminado. Llegamos al otro frente de la obra. Esta es la obra con la tubería ya prefabricada. Ahí vemos un poco del acopio. Ya está anocheciendo. Vamos a más o menos ver el avance. Vamos a contar la cantidad de metros de zanja abierta. Y acá, esta zanja debe tener, no sé, 10 metros hasta llegar desde donde estoy parado hasta donde está el caño. Y ahora vamos a contar la cantidad de metros de tubería colocada. Bueno, vemos la tubería más o menos tiene 70 metros de longitud. Después habrá otros 15 metros aproximadamente de descontinuidad. Se ve acá la cama de arena y otro caño en espera. No entiendo bien estas discontinuidades. Si quedarán a la espera de alguna cámara o algo así. Bueno, y ahí nos despedimos. Con una vista del acopio de arena para hacerle la cama de arena que va por debajo del caño. Y bueno, y el relleno. Que en este caso lo, bueno, lo sacaron de la zanja. Pero lo acopiaron a un costado. En esta zona, bueno, tal vez se pueda hacer porque es menos transitada. Y se puede utilizar este predio que está al costado de la calle. En el otro caso no, es una calle de un ancho normal. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.